Muy buenas a todos chicos y chicas de Youtube Aquí estamos una vez más en GTA V Online De Playstation 3 grabando para el canal Grabando para todos vosotros en un sitio privada por invitación Al que no me hace falta nadie para grabar Porque esto es un tutorial para Enseñaros a crear vuestro propio Vehículo hacker Que chavales, lo que tenéis que hacer aquí Hombre, por supuesto, si no hay falta Decir que hace falta tener La play pirata y mod menu instalado Y yo os lo voy a Enseñar como se hace con el Mod menu Se enjaces, vale, aquí os voy a enseñar Que es lo que hago yo para crear Vehículos hacker Para empezar, por ejemplo Hacemos aparecer El flexer, el que tengo yo Apuntado aquí Las opciones vehículo, generar vehículo Felser, aquí está Le damos al flexer, flexer o flexer Como se llame, vale Sacamos el vehículo Aquí Y ahora lo que hacemos es Sacar desde objetos O desde el mismo vehículo Da igual O sea, salimos del vehículo Sacamos el Uno que se llama casco Creo que es tan deportivo clásico Aquí está el casco Ahí va Lo que hacemos ahora con el casco Es quitar las ruedas Para que al juntar los dos vehículos No aparezcan Las ruedas entrelazadas Así que lo que hay que hacer ahí Es opciones de multiplicadores Tamaño de rueda Se reduce Ahí A cero Y ahora chavales Lo que hacemos es Entrar En el otro Le damos a opciones de objetos Esto lo activo yo siempre No sé muy bien la diferencia que hay Pero lo activo Le damos a administrador de base de datos de objetos Elegimos el casco Le damos la opción de fijación A mi vehículo Y ya está el casco aquí Lo que pasa es que hay que moverlo un poquito Así que movemos un poquito esto Para que vaya más despacio Lo bajamos Intentamos ajustarlo Lo máximo posible Al vehículo Ya veis chavales Que aquí como queda Queda genial Queda guapísimo Un poquito más para abajo si acaso A ver Vamos más para arriba Ahí Ahí para que el techo coincida El coche está guapísimo Vale chavales Pues ya está Es así de simple Ya está el vehículo creado Aquí veis chavales Como por detrás Tiene Los cuatro Faros a los lados Todos arriba Que se encienden Los dos hecapes abajo El alero Las ruedas Ya digo que coinciden perfectamente Porque hemos hecho eliminar Las de uno de los vehículos Y delante quedan los faros Así como si fuese de Porsche Pero bastante distinto Chavales Esto es la forma de crear Digamos la forma simple De crear vehículos hacker Para poder mezclarlos Ahora chavales A ver Donde tengo por aquí Voy a crear otro más Voy a crear cuatro en total Para ver si A ver cual os gusta más Chavales Los que tengáis Ya digo Se enjaces Os aconsejo Que hagáis aparecer Todos los vehículos En aeropuertos En sesión privada Ya que Es el sitio Donde hay menos movimiento De la ciudad Y Tardará menos En En aparecer los vehículos Se buggeará Y no habrá problemas Chavales Vamos a pasar Al segundo vehículo Voy a hacer una mezcla Entre el entorno Y un blade Que creo que quedará genial Vamos a ello El centorno está aquí Hacemos Puede haberle dado Para arriba Y por así Y por abajo Hacemos aparecer El centorno Y ahora Le damos a Bólido Y le damos al blade Lo que voy a hacer Es Cambiarle el color Porque no voy a hacer Aparecer todo negro Y rojo Vale aquí Le quitamos las ruedas Se hacían Oción de multiplicador Ahí está Fuera ruedas Ahí va Salgo del coche Vamos al otro También tengo que cambiar El color Para que coincida Con el otro Ahora chavales Vamos a Objetos Oción de objetos Administrador base de datos Cogemos el blade Oción de fijación Al vehículo Así no queda Nada de bien Pero ahora Chavales Vais a ver Lo bien Que va a quedar Lo subimos un poco Ahora hay que hacer Una inclinación Que no me acuerdo De cual era A ver Este Inclinamos así Un poquito Para que coincida Hay que darle Un poquito Hacia adelante También Como va quedando Bien Aunque las ruedas Se ven ahí Un poco Vale Entonces habrá que subirlo Un poco Un poco de atrás Para que coincida Lo que es El arco De la rueda Hay que inclinarlo Un poco más No coincide muy bien El arco De la rueda Pero bueno Yo creo que Así estará Bien Pues chavales Pues este Es otro vehículo Hacker La rueda No coincide muy bien Ahí el arco Porque lo he dejado Ahí demasiado inclinado Pero bueno Es una forma De ponerlo Los faros Quedarían así Así de iluminado Yo la verdad Es que lo veo Tela de guapo Con los tres escapes Y las ruedas Las ruedas Ya digo No coinciden ahí Pero bueno También se pueden cambiar El tipo de ruedas Y a lo mejor Hace que Que eso no se vea bien Vamos a probar Opciones de vehículos Taller de coches Ruedas Voy a poner Un todo camino Vipu ¿Veis? Aquí queda mejor También se Se choca ahí un poco Pero yo creo que Queda mejor Chavales Este es el segundo Vehículo Hacker Así es como los creo Voy a hacer Dos más Que son de Estos dos tipos Primeros Son los dos Digamos que se fabrican Exactamente igual Y ahora chavales Vamos a pasar Al tercer vehículo Hacker Bueno chavales Para este Tercer vehículo Hacker Vamos a complicarlo Un poquito más Vamos a complicarlo Un poquito más Vamos a generar Un autobús Del autobús De la prisión Está en emergencia Manda cojones En emergencia Vale pues les damos Al autobús De la prisión Sacamos El autobús De la prisión Vamos a cambiarlo Por un color Militar Este verde militar El color 58 Esto no tiene color secundario No importa En el grado tampoco Y no tiene llantas Así que Me voy a acordar Del color 58 Vale Con esto Salimos Del vehículo Hacemos aparecer El docer Docer Y esto Pues lo mismo Hacemos Cambiamos el color Vamos atrás La puerta Está por otro lado Cogemos el vehículo Opciones de objetos Administrar Elegimos el docer Opciones de fijación A mi vehículo A ver que lo ponga Desde aquí Ah claro Está la inclinación Desde el principio Vamos a ponerlo Derecho Está la inclinación Del anterior vehículo Del vehículo De antes Hay que ponerlo A cero Bueno Más o menos Ahí Y aquí Pues vamos a ponerle Un poquito De menos movimiento A ver Para abajo Ahí Justo Justo Ahí Un poquito Más adelante Ha quedado La pala Levantada Pero Me ha olvidado Bajarla Pero bueno Imagina que está Bajada Quedaría mejor Abajo Y ya chavales Una vez colocado Aquí Aquí más o menos Ahí Salimos de aquí Bajamos del vehículo Ponemos otro Exactamente igual Me he fijado Que la pala Se levanta sola Yo cuando me bajo Se levanta sola Por lo tanto No puedo ponerlo A pegar al suelo Pero bueno Vamos allá Como antes Opciones de objetos Administrar objetos Cogemos el dozer Que está allí delante Opciones de fijación Al vehículo Y le damos Marcha atrás Esto es para abajo Me he equivocado Aquí A ver Movimiento 1 Ahí Adiós Vale Hay que moverlo Más despacio Ahí va Lo ponemos Que se vean Los pinchos Eso por detrás Yo creo que ahí Está bien De momento Vale Vamos a pasar Al siguiente vehículo Que tenemos que poner Aquí encima Vamos a bajar Lo del autobús Otra vez Para adelante Opción de vehículo General Creo que está En 4x4 Que es todoterreno Ahí va Y le damos A la furgoneta Insurgent Y de nuevo Al taller de coche Vale Pues una vez creado El Insurgent A fijarlo Al vehículo Bien chavales Pues ya está Creado Otro vehículo Hacker Yo creo que Esta es una pasada Es una especie De autobús De combate O preparado Con la Las tiras Estas del suelo Que nunca me acuerdo Se llaman Gusana Hablo de los tanques Lo de los tanques Que no recuerdo El nombre El Insurgent Arriba La pala Adelante En fin Todo totalmente Funcional Creo que incluso Me puedo subir A la torreta Y disparar Voy a comprobarlo Ahí se sube Encima Ahí Exacto Se puede subir Incluso aquí Ya digo Y disparar El que quiera Subirse Aquí arriba Aparte de Conducir el autobús Que chavales Con esto He construido El tercer vehículo Hacker Aquí veis Chavales Lo pasada Que es Es una pasada Queda genial La rueda De la Insurgent Ahí Eso Pero bueno Es que lo que pasa Los vehículos hackers Hay que juntarlos Chavales Voy a pasar Al cuarto vehículo hacker Que es ya un poco Más complicado Porque no se trata Solamente de De mezclar vehículos Se trata de colocar Personas en movimiento Chavales Nos vemos en un momentito Bien chavales Pues para este vehículo Va a ser más complicado Vamos a complicarlo Un poco más Opciones de vehículos Generar vehículos Vamos a un deportivo Que sea Descapotable A ver si encontramos Uno por aquí El 9F Cabrio Por ejemplo Vale Vamos Este no es No No Generamos el vehículo Le abrimos Le abrimos La capota Y ahora Aparte de De ponerle Objetos Que ya sabéis Como se hace Lo que vamos a hacer Es colocarle aquí Personas en movimiento Que chavales Vamos a crear Personas en movimiento Vamos a objetos Para un objeto En el mundo Elegimos peatones Y elegimos Por ejemplo Una tipa Vamos a buscar Una tía Que esté buena Por ejemplo Stripper Vamos a buscar La stripper Esta A ver que lo que hace Sacamos a la stripper Bueno Si No está desnudita Pero bueno Nos vale Bien Ahora lo que hay que hacer Es Bajar Salir del menú Este Vamos a administrar Base de datos Elegimos la stripper Opciones de fijación Al vehículo De momento La stripper Se va a quedar Ahí fijada En el vehículo Como podéis ver ahí Pero no nos podemos Quedar ahí Así que Hay que moverla Un poquito Vamos a darle Hacia adelante Ahí La vamos a sentar En el capo Vamos a ver Hay que ponerle La animación Eso Vamos a ver Salimos de aquí Le damos a Opciones de peatones Animaciones Y tenemos que buscar Una animación Que sea Que se esté sentado Vamos a probar No, esta no Vale Creo que le he dado aquí A una animación Para sentarse Vamos a ver Voy a darle Hacia arriba A moverle un poco Opción de edificación Está fijada en el vehículo Por lo tanto Aquí le podemos dar Para arriba Ahí va Y ahí podéis ver Chavales Que está sentada En el coche Y ahí se va a quedar Vamos a ponerle Vamos a ponerle un poquito Más divertido Vamos a hacer aparecer Otro A la derecha Vale A lo que me refiero Ahí va Esta animación Vale Creo que vale A ver Tengo curiosidad Saber como se ve En primera persona Bueno Atraviesa un poco El punto de vista Pero bueno Se ve más o menos Lo que está haciendo La tipa Y ahí veis Chavales Esta es la animación Que se pueden poner A los vehículos Bueno Se puede poner Muchas más Pero bueno Así es como yo Os quiero enseñar Cómo se hacen Los vehículos Hacker Eso es con lo que Yo tengo que hacer Con cada vehículo Esto es porque Ya lo tengo programado Pero bueno Ahí se queda la tía Ahí haciéndoselo Con el asiento Pero veis Chavales Ya digo que Está en la doceava Parte de los vehículos Hacker Pero bueno Eso solamente Lo he puesto Tipo tutorial Aunque en realidad Os estoy enseñando Cómo se crean Aparte de esto También se pueden Colocar objetos No tienen por qué Ser un vehículo Mezclado con otro Porque ya podéis ver Aquí que las Las chavalas estas Pues son Digamos objetos Son como objetos El objeto que yo Coloco aquí Se puede hacer Exactamente lo mismo Solamente que no se le Pueden poner animaciones Claro Solamente se ponen En el coche En algunos sitios Se ponen a metradoras Se ponen lo que sea También el tamaño De las ruedas Para que el vehículo Quede mejor El color Y todo eso Es que chavales Espero que haya gustado El tutorial Y nos vemos En el siguiente vídeo O directo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!